Pero ¿por qué no se pudo llevar a Abraham para arriba? Porque Abraham, como todo el mundo, había pecado y Dios le perdonó el pecado pero la sangre de animalitos que ellos derramaban no pudo desaparecer el pecado Fue perdonado pero no desapareció, se tuvo que quedar ahí Pero cuando Cristo muere en la cruz, sonríe si puede Cuando el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, muere en la cruz y derraba su sangre bajó abajo a buscarlo para llevárselo para el cielo ¿Y por qué ahora podían entrar? Porque la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado nos limpia porque no es sangre de toros ni de machos cabríos es la sangre de Emanuel ¡Alábalo si puede! Y Emanuel es Dios con nosotros ¡Bendito sea su nombre!